Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos la charla de Geardo Ramírez. Bueno, Geardo es licenciado en física, ingeniero físico de la Universidad de Concepción y también magíster en física de la misma universidad. Luego, en el 2015, empezó el doctorado en el Laboratorio de Resonancias Magnéticas, bajo mi dirección, en el cual podemos hablar como los dos puntos más fuertes que tuvo su doctorado, fue poder relacionar las diferentes texturas magnéticas de una película delgada con las propiedades magnéticas. Así pusimos a hacer modelos, de hecho, algo va a contar de eso hoy, sacando información de la parte estructural, hemos podido ver cómo se comportaba el magnetismo en estos sistemas. Por otro lado, creo que también otro punto muy importante de su doctorado, fue la construcción de un equipo basado en el método de Cantilever, como se llama, para poder determinar las propiedades magnetoelásticas de películas delgadas. Así que, bueno, apoyándonos con la experiencia que había en el laboratorio en esas cosas, las profundizamos un poco más, lo que nos dio el doctorado, que la verdad que terminó bárbaro a toda máquina, así justo antes de la pandemia, ¿no? Y justo hablábamos que Geardo fue la última tesis presencial que se defendió antes de la cuarentena en el laboratorio allá por marzo del 2020. Así que, bueno, es un placer presentar a Geardo, que laburó de forma muy fuerte, sobre todo el último año, para meterle con todo lo que teníamos planeado en el plan de doctorado. Así que fue un gusto trabajar con él. Bueno, Geardo, todo tuyo. Gracias. Comparto pantalla. Bien. No, ahí saliste la de compartir, me parece. No, no, ahora estoy compartiendo. Sí, dejaste de compartir, Gerardo. Estaba yo compartiendo. Ah, estabas compartiendo. Ah, bien. Ahora está. Ahora está. Perfecto, estamos entonces. Nuevo pantalla completo. Ahí se puede ver, ¿no? Sí. Y voy a pasar una diapositiva para corroborar. Ahí está todo, perfecto. Bueno, comienzo entonces. Bueno, muchas gracias por la presentación, Julián. Bien, como ya seguramente están enterados, el trabajo que voy a presentar se titula Origen magnetocristalino de la anisotropía magnética perpendicular en películas delgadas de hierro galio. La presentación se basa en un trabajo que ya enviamos para publicación, pero a lo largo de la presentación también me refiré a otros trabajos ya publicados y otros próximos a enviar. Este trabajo se realizó con la colaboración de los doctores Álvaro Moya, Daphne Goizman, Javier Gómez, Florencia Malamud, Luis Rodríguez, Daniel Fenegal, Alejandro Butera y Julián Milano. Bien, la motivación de este trabajo. Recientemente se ha prestado gran interés a las memorias no volátiles. Este es un tipo de memoria que no requiere una fuente de alimentación continua para retener los datos a corto o a largo plazo. Solamente la lectura y escritura de datos en este tipo de dispositivos requiere energía. Sin embargo, a diferencia de las memorias no volátiles, a diferencia de las memorias volátiles en las que la información se pierde o se resetea al retirar la fuente de alimentación, las memorias no volátiles presentan características muchas veces inferiores. De esta manera, el objetivo de los nuevos estudios en memorias no volátiles apunta a mejorar tanto la velocidad de escritura como la lectura, mejoras en la resistencia, en la escalabilidad, disminuciones en los costos de producción y demás. Bien, las recientes tecnologías emergentes en memorias no volátiles suelen clasificarse en cuatro grupos que son los que presento en la filmina. Por una parte, tenemos las RAM ferroeléctricas o FE RAM, que es una memoria de acceso aleatorio que utiliza un condensador ferroeléctrico y su histéresis para lograr la no volatilidad. Las memorias de cambio de fase o PC RAM es un tipo de memoria no volátil que utiliza un vidrio calcógeno que puede configurarse en uno de dos estados, en estado amorfo y cristalino, por medio del uso del calor generado por el paso de una corriente. Por otro lado, tenemos las memorias RAM resistivas o R-RAM, que funcionan cambiando la resistencia de un material dieléctrico al que también se conoce como MEN resistencia, mediante el fenómeno de resisting switching o conmutación resistiva. Estos dispositivos, también conocidos como dispositivos MEN resistivos, cambian de estado de alta a baja resistencia mediante mecanismos como la conmutación filamentaria, que se produce al generarse o romperse filamentos conductores entre los electrodos debido a las vacancias de oxígeno. Como se puede generar, se puede demostrar en la figura, donde creándose o destruyéndose estos filamentos, el dispositivo puede pasar de estados de alta a baja resistencia, como podemos observar en las curvas de corriente de voltaje del dispositivo. Esta es parte de mi trabajo actual durante el postdoctorado. Más específicamente, estamos estudiando una nueva línea llamada electrónica neuromórfica, donde intentamos emular ciertas funcionalidades del cerebro humano, como son las neuronas y la sinapsis, y que dan lugar a nuevos dispositivos llamados neuristores y sinaptores. Por supuesto, en algún momento puedo dar una charla acerca de este tema también, cuando tengo un poco más de material para poder presentarles. Finalmente, tenemos las memorias RAM magnéticas, o MRAM, que es una tecnología de memoria que utiliza el spin de los electrones para almacenar la información. Bien, la constante demanda de la industria electrónica en la reducción de tamaños de dispositivos ha provocado que estas tecnologías alcancen sus límites. En la CMRAM, el proceso de escritura se realiza mediante la conmutación entre dos estados magnéticos mediante la aplicación de un campo magnético externo generado al pasar una corriente eléctrica por dos líneas metálicas, como podemos ver en el esquema de la figura. Al reducir las dimensiones de los componentes, aumenta el campo externo necesario para producir la conmutación, y esto significa un aumento en el consumo de energía. Entonces, para solucionar estas limitaciones, se han propuesto muchas tecnologías alternativas basadas en dispositivos spintrónicos, entre los cuales destacan dispositivos de efecto spin-haul, memorias basadas en skimmings magnéticos, dispositivos RAM de torque de transferencia de giro, que son conocidos como STT RAM, y más recientemente, dispositivos conocidos como STT RAM asistido por deformación, en los cuales el efecto de torque de transferencia de giro y el efecto magnetoestrictivo se combinan, obteniendo una increíble mejora en la disipación de energía con respecto a los dispositivos STT RAM convencionales. Bien, la magnetoestricción es el cambio de las dimensiones producidas en algunos materiales ferromagnéticos como resultado de la aplicación de un campo magnético externo. Al aplicar CH, sus momentos magnéticos se alinean y se produce una expansión o contracción del material en las direcciones del campo aplicado. De esta manera, la magnetoestricción se puede cuantificar mediante la constante de magnetoestricción lambda, que se define como la variación de la longitud sobre la longitud inicial del material. Uno de los materiales más prometedores para este tipo de aplicaciones es la aliación hierro-galio, que es un material ferromagnético que tiene bajo campo de saturación, bajo campo coercitivo, es altamente magnetoestrictivo, con un lambda cercano a los 400 ppm. Y bueno, además hemos estudiado en trabajos previos que las películas de hierro-galio, crecidas mediante spattering sobre el sustrato de silicio, suelen ser policristalinas, presentando diferentes tipos de textura cristalográficas que afectan en gran medida a sus propiedades magnéticas. En este tipo de dispositivos, las unidades magnéticas se conmuntan más fácilmente por una corriente eléctrica más baja cuando se adopta una geometría de magnetización perpendicular. Por lo tanto, en los materiales que utilicemos sería interesante para nosotros obtener que el material presente una anisotropía magnética perpendicular o PMA. Por lo tanto, el comportamiento de la PMA en películas del gas de hierro-galio, un estudio profundo de eso, es de suma importancia para nosotros. Bien, el propósito de este trabajo, como mencionaba, es estudiar entonces la correlación de la textura cristalográfica con el comportamiento de la PMA en películas del gas de hierro-galio. Para ello se propuso un modelo que considera las diferentes contribuciones a la energía magnética libre y las componentes de las texturas cristalográficas presentes en las muestras. Se fabricaron películas delgadas policristalinas de 200 nanómetros de hierro-galio en una concentración de galio cercana al 11% sobre sustratos de silicio por la técnica de Magnetronx-Patrin en las instalaciones de la sala limpia del INN-Cathconea. Además, estas muestras se recubrieron con una capa protectora de rutenio de cercano a 20 nanómetros para evitar la oxidación de las muestras. Las muestras fueron crecidas, utilizadas diferentes tipos de presión de argón para favorecer la formación de distintas texturas y los demás parámetros de crecimiento como la presión de base, la potencia, la distancia, target sustrato se mantuvo constante. Las muestras fueron llamadas, como se muestra en la firmina, determinado por la presión de argón utilizado en cada caso que varió desde 2.7, 4.2, 5.4 y 7 militor. Bueno, estudio de composición. Las muestras fueron crecidas a partir de un target de aleación de 17%. Sin embargo, las mediciones de PIXE muestran que los targets presentan una concentración cercana al 14%, que es menor a la concentración informada por el proveedor. La figura a la derecha, que estoy mostrando, se muestra un típico espectro de PIXE, que es una técnica adecuada para la caracterización de muestras metálicas. Los espectros fueron procesados usando el software GUPIX. Además, se realizó un mapeo de la superficie del target para estudiar posibles anisotropías de concentración que puedan ser los responsables de esta deficiencia de GALI. Sin embargo, de nuestros estudios encontramos una composición uniforme a lo largo de toda la superficie del target. La concentración de las muestras, por su parte, fue medida utilizando la técnica de RBS. En la figura a la izquierda se muestra un espectro típico de PIXE ajustado con el software SIMRA, donde se ajustan de buena manera los picos correspondientes al hierro en verde, al galio en rojo y en azul la meseta característica del sustrato de silicio. Observamos una concentración relativa de galio cercana al 11% en las muestras que sugiere una pérdida de galio durante el proceso de crecimiento y que es atribuido a los mecanismos de formación de la aliación. Entonces, para estudiar la composición de impurezas, de oxígeno y de carbono, se utilizó la técnica de EBS. En la tabla se muestra cómo la concentración tanto de hierro como de galio disminuyen conforme a la presión de argón, al mismo tiempo que la concentración de impurezas de oxígeno y de carbono aumenta. Este comportamiento ha sido reportado por varios autores debido a que el aumento en la presión de argón incrementa el gas residual dentro de la cámara. Está compuesto por oxígeno, hidrocarburo, agua, que aumentan el flujo de impurezas y que en algunos casos puede ser incluso mayor al flujo de iones metálicos. Y que naturalmente estos flujos de impureza se introducen en la película en crecimiento. Por otra parte, podemos observar que el espesor de las muestras permanece prácticamente constante, cercano a 200 nanómetros y al mismo tiempo tanto la rugosidad como el parámetro de red aumentan levemente conforme aumentamos la presión de argón. Bien, los disfractogramas de la muestra se presentan en la figura a la derecha. Los disfractogramas presentan tres picos característicos en las posiciones angulares dos pitas cercanos a 44, 64 y 82 grados, correspondientes a las posiciones angulares 1-1-0, 2-0-0 y 2-1-1 de la fase BCC del hierro galio. Las muestras fueron ajustadas mediante un refinamiento tipo Ritvel, desde el cual los parámetros de red fueron calculados con gran precisión, como se puede observar en la imagen a la izquierda. Una vez obtenida la posición de cada reflexión, se midieron en torno a ella las respectivas figuras de polo. Las figuras de polo son útiles para determinar la textura cristalográfica de las muestras a partir de la función de distribución de orientaciones que se denomina ODF. Para ello, se fija una posición angular tita correspondiente a una reflexión en particular. En este caso, medimos las reflexiones 1-1-0, 2-0-0 y 2-1-1 de las muestras. Y se colecta la intensidad de cuentas rotando la muestra en dos posiciones angulares, chi y phi, que son en el plano y fuera del plano. A la izquierda, se muestran las figuras de polo reportadas en un trabajo previo, donde estudiamos muestras crecidas sobre sustratos de vidrio, sustratos de silicio y sustratos de MGO. Hemos observado que las muestras crecidas sobre sustratos de vidrio no presentan ninguna textura característica en particular y los planos cristalográficos en esta muestra se alinean de manera aleatoria en la superficie de la muestra. Las muestras crecidas sobre silicio presentan una textura conocida como textura tipo fibra, donde los planos cristalográficos 3-3-8 se alinean perpendicular al plano y los planos 2-0-0 se orientan aleatoriamente formando un ángulo de 30 grados con respecto a la normal. Esto se puede observar en el anillo característico de la figura de polo de la reflexión 2-0-0 y también se puede ver gráficamente en la representación del espacio de Euler de estas muestras. Y bueno, como datos es que uno también hubiese hecho una figura de polo correspondiente a la reflexión 3-3-8, hubiésemos visto un punto intenso que representaría justamente esta sección de la representación del espacio de Euler. Finalmente, las muestras crecidas sobre MGO presentan una textura monocristalina, así que está caracterizada por los puntos intensos en las figuras de polo. Entonces, como conclusión, podemos decir que es posible controlar la textura cristalográfica creciendo las películas o los films sobre diferentes tipos de sustrato. Para este trabajo en particular, hemos observado que todas las muestras presentan diferentes texturas tipo fibra que evolucionan conforme aumentamos la presión de argón. Esto podemos verlo a partir de las figuras de polo inversa mostradas a la izquierda, y que es una representación en gran medida de las ODF de una manera conveniente para poder visualizar de mejor manera esta evolución de las texturas. Mediante el procesamiento de la ODF podemos estimar las diferentes componentes de textura cristalográfica presentes en las muestras. Para este trabajo se encontraron 10 componentes de fibra que pueden reducirse por cercanías de ángulos en las cuatro reflexiones principales, 1-0-0, 3-3-8, 1-1-0 y 1-1-1. Estas se reportan en la tabla que se presenta en la filmina. La tabla muestra que tanto las componentes 3-3-8 como la componente 1-0-0 disminuyen conforme nosotros aumentamos la presión de argón. Mientras que la componente 1-1-1 aumenta fuertemente y la componente 1-1-0 varía levemente. Ahora nos vamos a dar cuenta de que estos resultados van a tener una gran importancia en el modelo magnético también que voy a presentar posteriormente. Bien, mediciones magnéticas. En la figura podemos ver los lazos de histéresis de todas las muestras. Observamos que todas las muestras saturan por debajo de los 100 millitores, excepto la muestra de presión más alta que satura cerca de los 400 millitores como se puede observar en el INSEP de la figura. La magnetización de saturación de las muestras varía desde 1.400 a 1.000 kPa sobre metros y además podemos ver un aumento en el campo coercitivo y una disminución en la magnetización de remanencia conforme aumentamos la presión de argón. Este comportamiento nos sugiere una presencia de una PMA que estaría aumentando con la presión de argón. Entonces, en la figura de la parte superior izquierda se muestran los espectros de resonancia ferromagnética de todas las muestras donde observamos que todas las muestras presentan una línea lorenciana simple. Podemos observar un aumento en el ancho de línea de los espectros que puede estar relacionado con un aumento en el campo de anisotropía o un desorden magnético producido por la colisión de átomos de argón en las muestras de mayor presión. A partir de esto se puede obtener la variación angular del campo de resonancia que también se muestra donde para cada una de las muestras se observa la presencia de un eje uniaxial donde los ejes fáciles y difíciles de magnetización se encuentran a lo largo de los ejes 1-0-0 y 0-1-0 respectivamente. Entonces, para cuantificar las anisotropías magnéticas en las muestras modelamos la respuesta magnética dinámica utilizando el formalismo de Smith-Belger donde U corresponde a la energía magnética libre para el sistema en estudio. En nuestro caso, para nuestra muestra la energía magnética libre U se compone por un primer término que describe la energía de Sima un segundo término que relaciona el campo bipolar de magnetizante para una película delgada un tercer término que describe una anisotropía uniaxial generalmente inducida durante el crecimiento de la muestra y finalmente un último término que tiene relación con la anisotropía perpendicular. Entonces, mediante el ajuste de las curvas de HR utilizando ambas expresiones podemos determinar tanto las constantes de anisotropía uniaxial KU como la constante de anisotropía perpendicular KPMA. Así podemos observar de la figura de abajo a la derecha que conforme aumentamos la presión de argón se produce un aumento sistemático en la PMA que incluso lleva consigo un cambio de signo para las muestras de mayor presión de argón. Entonces, para tener una comprensión más profunda del comportamiento de la PMA proponemos un modelo donde consideramos las diferentes contribuciones a la energía magnética libre. En este caso, describimos la PMA en función de la energía interfacial la energía magnetoelástica y la energía magnetocristalina. Para nuestro estudio podemos considerar despreciable la energía interfacial porque como habíamos mencionado las muestras son relativamente gruesas son cercanas a 200 nanómetros son lo suficientemente gruesas para evitar efectos de interfaz que se producen para espesores generalmente inferiores a 50 nanómetros. Con respecto al término magnetoelástico consideramos la ecuación que vincula la energía magnetoelástica y el estrés residual sigma en las muestras a lo largo de la dirección de crecimiento donde lambda es el coeficiente de magnorestricción. Entonces, es importante señalar que el factor 3.5 lambda por sigma es siempre negativo para las muestras estudiadas y por lo tanto no está conduciendo al cambio de comportamiento el cambio de signo o ser observado para la KPM-A al aumentar la presión de argón. Entonces, por un lado en un trabajo anterior hemos determinado que todas las muestras estudiadas sufren una compresión a lo largo de la dirección del crecimiento como podemos observar en los puntos rojos de aquella figura. Por otro lado un estudio preliminar del comportamiento magnetoelástico en este sistema indica que lambda es positivo lo cual es esperado para policristales de hierro galio. Estos hechos sugieren que la contribución magnética induce un eje difícil a lo largo de la dirección de crecimiento tendiendo a mantener la magnetización en el plano de la película para todas las muestras estudiadas. Además, hemos calculado el término transmedio lambda por sigma para la muestra de menor presión y encontramos que es un valor cercano a 3 por 10 elevado a 4 joules sobre metros cúbicos mientras que para las muestras de mayor presión este valor es aún menor debido a que estas muestras presentan una mayor concentración de impureza como ya hemos mencionado de los estudios de composición y estas impurezas influyen fuertemente en el valor de la magnetostricción disminuyéndolo en gran medida. Por lo tanto la tendencia de la PMA incluyendo por supuesto su cambio de signo puede ser descrita solo en función de la anisotropía magnetocristalina para este caso. Acá quisiera darme un tiempo y mencionar que estas mediciones de magnetostricción se realizaron un equipo para la medición de constantes magnetoelásticas que se definen como B fabricado en el laboratorio y que está disponible bueno para el uso de todo el que lo requiera el equipo se basa en la técnica de deflexión de cantilever donde mediante la deflexión óptica de la deflexión de una muestra puesta en forma de cantilever además de ciertas constantes como el módulo de Young el coeficiente de Poisson tanto de las muestras como del sustrato se puede calcular B mediante la expresión que estoy señalando. La fabricación de este equipo es una iniciativa del doctor Julián Milano que desarrollamos durante mi doctorado pero que se pudo realizar gracias a la colaboración de distintas personas del laboratorio que nos ayudaron con distintos aspectos como son la fabricación de piezas para el montaje ayuda con la alineación de ciertos elementos ópticos programación del software de electrónica y muchos más y bueno me parece importante poder destacarlos también en esta presentación entonces regresando a la presentación la energía magnetoelástica para un sistema cúbico puede expresarse de la siguiente manera acá tenemos que tener en consideración que la respuesta magnética global obtenida experimentalmente se debe a la contribución a la anisotropía magnética de cada una de las componentes de textura presentes en las muestras entonces por lo tanto necesitamos calcular la contribución a la anisotropía magnetocristalina de cada componente de las fibras que encontramos que en este caso son la 100 0, 1, 1, 0 3, 3, 8 y 1, 1, 1 para ello lo que hacemos es una proyección de los cosenos directores al fin de alinearlos a lo largo de la fgz utilizando la matriz de cambio de base correspondiente las matrices de cambio de base para cada una de las componentes de textura que estudiamos son las que se están presentando de esta manera reemplazando los cosenos directores correspondientes de cada textura en la ecuación de la anisotropía magnetocristalina obtenemos la energía del monocristal rotado para cada una de las componentes la energía magnetocristalina para cada componente de textura se muestra podemos observar que son expresiones bastante pocos amigables pero utilizando algunas imposiciones vamos a intentar simplificarlas un poco y poder estudiarlas para una textura tipo fibra esperamos un comportamiento isotrópico en el plano de la película entonces para obtener la expresión de energía para la componente de fibra para el policristal tenemos que promediar todas las direcciones posibles del monocristal en el plano de la película es decir a cada una de las expresiones anteriores debemos integrarlas en el plano integrarlas en fibra finalmente entonces obtenemos una expresión de la energía para cada una de las componentes de textura además a la derecha podemos observar la representación gráfica de las mismas divididas en dos grupos es importante notar que los experimentos de resonancia que los experimentos de resonancia ferromagnética se esfuerza a llevar la magnetización a un ángulo tita igual pi medio según nuestros sistemas de referencia por lo tanto es en torno a este eje donde nosotros nos interesa realizar nuestro estudio ¿sí? entonces para las componentes de textura 111 y la 110 el ángulo pi medio es un eje difícil de magnetización y por lo tanto la magnetización tiende a salir del plano de la película por su parte para las demás componentes las componentes 100 y 338 este ángulo corresponde a un eje fácil por lo que para la magnetización es energéticamente favorable mantenerse dentro del plano de la película además recordamos de los resultados de textura cristalográfica que hemos observado una disminución de las componentes 100 y 338 además de un fuerte aumento en la componente 111 mientras que la componente 110 variaba muy levemente por lo tanto a partir de este análisis podemos esperar que para las muestras de baja presión de argón al tener un mayor volumen de las componentes 100 y 338 estas mantengan su magnetización en el plano mientras que las muestras de mayor presión al evolucionar a la textura 111 tienden a sacar la magnetización del plano de la película tal como sugieren las mediciones experimentales finalmente para hacer un cálculo más preciso del valor de la PMA mediante el modelo propuesto calculamos la contribución de la K-PMA para cada una de las componentes de textura realizando una expansión en serie a las expresiones energéticas que presenté anteriormente donde K-MCA es la constante de anisotropía magnetocristalina del monocristal en las concentraciones específicas de esta manera podemos estimar el valor de K-PMA que se corresponde bastante bien con las mediciones experimentales como se puede observar en la figura entonces el modelo predice el comportamiento experimental de las muestras es decir damos cambio de cuenta damos cuenta perdón del cambio de signo de la PMA en función de la presión de argón y por otro lado para las muestras de mayor presión de argón el valor se aleja del experimental probablemente debido a la mayor concentración de impurezas de oxígeno y carbono que bueno no fueron consideradas en este modelo bien conclusiones entonces se fabricaron películas delgadas policristalinas de hierro galio mediante la técnica de spatering utilizando diferentes presiones de argón con el objetivo de correlacionar la respuesta magnética con las propiedades estructurales todas las muestras presentan varias componentes de textura tipo fibra donde la componente principal se alinea a lo largo de los diferentes planos cristalinos que evolucionan con la presión de argón por otra parte las mediciones de magnetometría sugieren la aparición de una PMA que aumenta al incrementar la presión de argón lo cual es confirmado con estudios de la K-PMA mediante resonancia ferromagnética y finalmente mediante un modelo que tiene en cuenta las diferentes contribuciones a la energía magnética libre podemos predecir la aparición y el comportamiento de la PMA al aumentar la presión de argón los valores de K-PMA estimados a partir del modelo están de acuerdo con lo observado experimentalmente y esto sugiere un fuerte origen magnetocristalino del comportamiento de la PMA por su atención muchas gracias muy buena la charla Gerardo muchas gracias a mi me gustó yo tengo algunas preguntas pero por ahí si alguno más quiere comenzar puedo abro la sesión a preguntas perfecto pueden levantar la mano a escribir la pregunta y Cintia me parece que quiere preguntar adelante Cintia pobre Lucho siempre que es moderador tiene que guardar su pregunta para el final para el final claro bueno que lindo verte Gerardo gracias por la charla necesitaba una clarificación así que la pregunta es como medio larga vos empezaste mostrando un análisis muy cuidadoso de la composición de tanto del blanco como después de los pibes ¿no? exactamente y después mostraste una tablita en donde mostrabas cantidades como que llegaban a la muestra del hierro y del galio que tenías en el blanco y que terminaban llegando dependiendo de la presión ¿entendí bien? sí repíteme un poquitito primero tenías una ¿cómo es? ahí cuando nos mostraste el cuadrito debajo de las municiones de Pixie y de RBS del blanco y de la muestra lo que nos mostrabas era como la composición efectiva de cada una de las películas a distintas de este ¿no? exactamente sí entonces y después terminaste mostrando que en definitiva la presión impacta en el término magnetocristalino la pregunta es ¿ese cambio se debe a las tensiones residuales en el film o el cambio de presión impacta en la composición efectiva y en cuánto de hierro y cuánto de valio tenés para cada película para cada presión claro 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 o sea por una parte lo que había mostrado como bien decía es la composición efectiva de cada una de las películas que tienen diferentes que fueron crecidas a diferentes presiones de argón por supuesto mediante los mecanismos de formación eso hace de que de que hayan pérdidas de galio hayan se genera de que se incorporen diferentes impurezas que van variando básicamente la concentración de todos los elementos presentes después lo que mostré a continuación no sé si seguramente entendí un poco mal tu pregunta son las texturas cristalográficas de las muestras y las texturas cristalográficas fueron medidas obviamente mediante las figuras de polo y estas también tienen una evolución o sea para la muestra crecida a una concentración que correspondería a una presión de argón en particular tenemos una mayor concentración de la componente 338 tenemos bastante presencia de la componente 100 y conforme aumentamos la presión de argón estas empiezan a evolucionar a evolucionar a la aparición de otras nuevas texturas en particular se prevalece la textura 111 y van disminuyendo las otras eso es lo que uno podía ver yo no sé si estoy presentando pantalla todavía sí eso es lo que nosotros podemos ver y por eso es un poco útil estas que son las figuras de polo inversa donde se puede ver un poco más gráficamente así que en la primera muestra tenemos la componente de textura 338 y esta empieza a correrse por decirlo de una manera más burda a evolucionar a otras componentes de textura y si nos fijamos tenemos muy marcada en la última muestra la componente de textura 111 esto obviamente es una ayuda gráfica porque bueno los planos tienen distintas reflexiones y no necesariamente impactan de esa manera la intensidad no sé si con eso claro un poquito un poquito tu pregunta si por ahí le di demasiadas vueltas la pregunta en definitiva porque no no recuerdo si es que lo mostraste y no lo vi pero si terminabas mostrando el cociente o sea la estequiometría para cada film en el sentido de que 111 es la dirección preferida del hierro entonces mi pregunta es si no estás cambiando relativamente la 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 aleación si claro exactamente y eso es lo que está en definitiva dominando o si es la tensión residual por el hecho elástico digamos claro también como bien dices tiene que ver mucho con las con las tensiones residuales nosotros hace poco reportamos un trabajo donde estudiamos esa correlación donde mostramos un poco cómo hacer este estudio de texturas cristalogáficas y como la las 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 texturas perdón las diferentes como se llama tensiones residuales son un poco responsables también de esto te cambian los si los módulos de de las muestras y además es un tema si buenísimo muy lindo gracias bueno muchas gracias a ti gracias cintia si alguien más tiene alguna pregunta bueno voy avanzando con la mía, entonces, yo tengo una duda, ¿hay alguna razón en particular que le hayan puesto tanto ruteño? Vi que le habían puesto como 20 nanómetros, si era solo para prevenir oxidación, por ahí con un poco menos de espesor, también andaba bien. Sí, no, la verdad no hay ninguna razón en particular, me parece que la razón es un poco más descuidada, que no habíamos hecho específicamente la calibración adecuada, y pusimos simplemente algunos segundos, expusimos la muestra algunos segundos al rutenio, entonces lo que medimos finalmente fueron cercanos a 20 nanómetros y fue lo que ocupamos para recubrir en todas las muestras, pero por supuesto que puede ser mucho, un espesor mucho menor, si es solamente para evitar oxidación. Ok, y tengo alguna consulta en los resultados de FMR que mostraste en las gráficas polares. ¿Quiénes tomaron las filminas? O sea, había una simetría ahí, ahí está, en la última, en la D, o sea, ¿por qué de un lado tienes completo el ajuste? O sea, los datos se ajustan y por qué del otro no, con la resonancia. Claro, sí, sí, ese es un tema un poco complejo que, bueno, nosotros lo, ¿cómo se llama?, lo atribuimos un poco a la incorporación más grande de impurezas en este tipo de muestras. Seguramente las muestras son un poco peores magnéticamente, porque la mayoría de los espectros que son un poco más finos, como los espectros de resonancia ferromagnética, siempre tuvimos problemas para obtener este tipo de mediciones. Las cosas más globales, como los resultados de FMR, no tuvieron problemas, pero estas muestras eran un poco complicadas para medirlas, seguramente, como aumentábamos mucho la presión de argón, se incorporaban muchas impurezas, se arruinaba un poco la calidad de la muestra. Pero nosotros mostramos esto porque queríamos mostrar un poco casos extremos, ¿sí?, desde muestras de presión de argón bajas a algunas relativamente un poco más altas. O sea, es un poco la razón. Sí, me causó extrañezo, porque de un lado tenías, o sea, ajustaban más o menos bien los datos y del otro, y solo estás rotando la muestra, pero bueno. Claro, lo que pasa, Luis, ahí en los experimentos de resonancia ferromagnética costaba mucho acoplarlas. Entonces uno acoplaba, medía, iba acoplando otra vez, y cuando ya pasaba cierto ángulo se empezaba a desacoplar y no se podía medir la muestra. O sea, fueron muchos intentos, ¿no?, que intentamos hacer, pero siempre tuvimos ese problema. Insisto que lo atribuimos un poco a la calidad de la muestra, que por ahí en técnicas más generales no se ve, pero, bueno, sabrás que el FMR es algo un poco, es muy preciso, ¿no?, es muy, entonces detecta mucho ese tipo de cosas. Ok, buenísimo. Ahí, Kike, tenía una pregunta, me parece, dale adelante, Kike. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, muy lindo. Muchas gracias. No, me perdí un poco en cómo incluyen los 400 ppm de la constante de magnetoscripción en los resultados que mostraste. O sea, que hubiera pasado si esa constante es más grande o más chica, pero no sé, algo me perdí ahí, y por eso la pregunta, disculpame si es culpa de no haber escuchado bien. No, 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 sí, seguramente también lo expliqué capaz que un poquito más descolgado, ¿no? Por una parte, cuando estaba explicando la motivación, mostraba que la máxima magnetoscripción que uno puede obtener, digamos, en este tipo de lesiones de hierro galio, cercano a los 400 ppm. Sin embargo, en nuestras muestras hemos observado de que tenemos constantes de magnetoscripción mucho menores. No tiene una relación, o sea, nuestras muestras no son justamente esas de los 400 ppm. Los de 400 ppm son las muestras en la concentración del 17%, que es donde se ve el pico, digamos, intenso de magnetoscripción, y creo que aparece otro cerca de 30% de galio. Pero nosotros estamos presentando muestras que tienen una composición del 11%, entonces tienen una magnetoscripción un poquito más baja, bueno, bastante más baja, realmente. Sí, ahora creo que se me cierra todo. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Estas muestras no requieren tratamiento térmico, ¿no, Gerardo? No, estas muestras en particular no. En los primeros trabajos nosotros, cuando estamos estudiando todo el trabajo de las texturas cristalográficas, estudiamos la influencia, así, de un tratamiento térmico, de un recocido posterior. Y nos dimos cuenta que también en las muestras crecidas sobre silicio, que si se recuerdan tenían componente de textura tipo fibra, se reforzaba un poco más esta textura, y en las monocristalinas aparecían otras nuevas texturas. Pero en estas en particular no, no hicimos tratamiento térmico. Ok. Adelante, Carlos. Hola, Gerardo, muy linda la charla. Muy rápido para mí. Muchas gracias. Las cosas... ¿Qué tiene de particular la 3.3.8? Sí, no tiene algo en particular. Nosotros, fue algo un poco curioso para nosotros cuando estudiamos de principio las muestras, que aparecía una componente tan extraña, por decirlo de alguna manera. Inicialmente nosotros detectábamos la componente 1.1.3. Sí, eso fue lo que reportamos inicialmente en un primer trabajo. Pero después, cuando hicimos estudios más certeros de las texturas cristalográficas, nos dimos cuenta de que se ajustaba mucho mejor a la 3.3.8, que básicamente es un plano que está muy muy cerquita, ¿no? Creo que tiene una diferencia de dos grados. Pero no, realmente no sabría un poco la razón por la cual se alinea en ese plano tan característico.